Por el camino del sitio mío Un carretero alegre pasó En su tonada que es muy guajira Y muy sentido, alegre cantó Soy guajiro y carretero En el campo vivo bien Soy guajiro y carretero En el campo vivo bien Porque el campo es Eberén Más lindo del mundo entero Me voy al transportador A descargar la carreta Me voy al transportador A descargar la carreta Para cumplir con la meta A mi penosa voz A caballo vamos pa'l monte Y yo trabajo sin reposo Para la podrerme cazar Y si lo puedo lograr Pero en guajiro dichoso Pa' caballo vamos, pa' monte Pa' bombe, pa' bombe, pa' bombe Pa' bombe, pa' bombe Pa' caballo vamos, 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 pa' bombe Gracias por ver el video.